Gobernador del Estado de Baja California Está también con el doctor Sandoval Franco, Secretario de Trabajo y Previsión Social, muchas gracias Andro Mungaray Lagarda, Secretario de Desarrollo Económico y Ramírez Ángulo, Subsecretario para la Atención a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Muy buenos días tengan todos ustedes, con el permiso del señor gobernador en las necesidades que nos plantearon para sacar adelante los posibles y ayudables a promover sus negocios Así hay de interés, a 18 meses, con 3 de gracias, lo más barato dan a muchos de ustedes a sacar adelante sus planes de negocios En fin, le hemos hecho y nosotros sabemos que vale mucho el esfuerzo que ustedes están haciendo Lo que quisiera decirles es que se queden con la seguridad de que seguiremos del lado de ustedes Seguramente nos seguirá apoyando con ese esfuerzo para que todos Apoyo a Los cuatro modalidades que les comenté es de 403.071 Está más fuerte el aplauso Dos pesos en efectivo Dos mil doscientos sesenta pesos Más fuerte Seguimos con Eberi Pérez Continuar En propiedad de maquinaria y equipo Del programa de fomento al auto Areli Tatiana Baraja Guzmán Rodríguez Alfonso Ciudadana representante de los microempresas Dora, empresaria María de la Luz Rodríguez Con mi pequeña empresa que se llama Muchos políticos cuando son candidatos andan de simpáticos y muy humildes Ah, pero nomás llegan al gobierno y se creen superiores presumiendo sus logros Olvidando que fue la gente la que los contrató con su voto Aquí, en el gobierno del estado, no se nos olvida que ustedes nos pagan Gracias Así que atender a más de un millón de personas en el Seguro Popular Construir cuatro hospitales y dar 110 mil apoyos económicos a adultos mayores Es lo menos que podemos hacer para corresponder a su confianza Abra sus ojos Todos los gobiernos existimos para usted Gobierno del estado de Baja California